¡Eso! 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 Me dicen enamorado pero de eso nada tejo como me dicen el negro Soy negro pero con suerte porque si me salió un gallo y me bajó a la muerte Ay, ay... Por Dios que borracho vengo Que me toque en el quelite Después el niño perdido Y por último el chorito Pa' que viaja por el vino A la morir A la morir Pura familia Esparza, señores Cumpleaños de mi madrina feliz De Dios Esparza ¡Vale hija! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya pasó el ejercicio! ¡Corre! Si era tampoco el niño perdido Por último chorito Pa' que vean como le pido Allá, allá Allá, allá ¡Vamos por Dios! 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 ¡Sí, señor!